¡Hola a todos! Hoy haremos escote en BEM. Colocamos el bies debajo de la prenda. Marcamos para calcular el ángulo. Unimos ambos bies y cosemos siguiendo la línea. Luego vamos a cortar a medio centímetro de la costura y hacemos un piquete. Abrimos los bies y encaramos los derechos. Recortamos los márgenes excedentes. Unimos, cosemos y planchamos. Ahora, vamos a marcar el centro de nuestra prenda. Y marqué el bies a un centímetro del borde. Con un alfiler vamos a hacer coincidir el centro del ángulo con el centro de la prenda. Y cosemos por la línea marcada. Hacemos un piquete en el centro. Y continuamos con la costura del otro lado. Finalmente, pasamos costura muy pegadito al borde del bies. Y listo, así nos quedó nuestro cuello en B. Nos vemos, hasta la próxima.